de la verdad este jueves 20 de agosto este espacio acaba ahora mismo de miren engrandecer se saben por qué porque nos acompaña una joven abogada investigadora del observatorio político dominicano una entidad que pertenece a la fundación global democracia y desarrollo pero que siendo tan jovencita ustedes no se imaginan ella es como un libro abierto un libro andante así que yo le doy la bienvenida a flor batista polo para que hablemos de cosas que nos interesan a todos flor muy buenas tardes y bienvenida muchísimas gracias a ustedes por invitarnos a su espacio y mucho mejor siendo recibida por esa introducción que me ha dado patricia lo que yo dije o sea lo que yo les dije me quedé corta corta como ustedes la conozcan verán que es así flor has hecho una nueva investigación tú eres investigadora y eso a mí me me complace porque caramba cuánto le cuánto tiene que para luego crear un informe y tu informe se trata sobre el perfil de los legisladores electos y elecciones congresuales 2020 y con la pregunta renovación en el poder legislativo entonces flor hubo renovación en el poder legislativo efectivamente las elecciones que se celebraron el 5 el pasado 5 de julio trajeron una renovación importante dentro de las instancias legislativas y esto es que 137 de los 222 legisladores que ingresaron al poder legislativo para el periodo 2020-2024 son ingresan por primera vez a las instancias legislativas 137 estamos hablando de que la tasa de reelección legislativa pasó de 60 por ciento para el periodo 2016-2020 apenas un 37 por ciento para este periodo eso representa una disminución bastante importante en comparación con otros países de américa latina que su tasa de reelección apenas se encuentra en un 30 por ciento 40 por ciento guau pero mira y entonces el ingreso de la juventud porque he notado y he visto muchos reportes que dicen que la juventud se ha apoderado del congreso nacional ha sido así de hecho es algo bastante interesante porque dentro de los resultados que encontramos en el informe que presentamos última y en estos últimos días precisamente se establecen dos cosas que son de las más llamativas que pudimos observar durante las contiendas electorales y lo primero es que hubo una disminución en la cantidad de mujeres que ingresaron al poder legislativo a pesar de que se estableció una cuota de género abierta que establecía un mínimo de un 40 y un máximo de un 60 por ciento de un hombre esa disminución de cuánto fue estamos hablando de en principio el informe establece que es una disminución de un 7.1 por ciento pero ahora con la salida de la diputada josefa castillo estamos hablando de una disminución de un 10 por ciento en la cantidad de mujeres que están dentro de las instancias legislativas esto en ese periodo en comparación con el 2016 2020 exactamente en el periodo 2016 2020 habían 56 mujeres dentro de las instancias legislativas ahora estamos hablando de 50 mujeres dentro de las instancias legislativas y esto porque explícame esta parte si se cumplió con esta exigencia de la ley de partidos de que participaran las mujeres verdad con las cuotas porque nos resultaron electas es porque la gente no vota la población no vota por mujeres o porque dicen por ahí que la colocan en puestos en en demarcaciones donde realmente no tienen ningún tipo de posibilidad de ganar o es porque ellas realmente no hacen un trabajo que es lo que pasa que no son electas de hecho es uno de los temas más interesantes y es uno de los temas que estamos sometiendo ahora mismo en la agenda de investigación de la unidad de poder legislativo pero dentro de los elementos que ya hemos podido observar primero se encuentra el tema de que 6 se estableció una cuota de género abierta que podría decirse fue forzada para los partidos políticos porque en principio esta cuota se estableció a nivel nacional luego mediante una resolución de la junta central electoral y una sentencia del tribunal superior electoral entonces se estableció por demarcación al establecer esto los partidos políticos no estaban preparados realmente para enfrentarse a introducir esa cantidad de mujeres por lo tanto no tenían específicamente las mujeres por demarcación que debían ser sometidas a las candidaturas esto quizás influyó porque comenzaron a buscar mujeres que realmente no tenía un arrastre comunitario o un arrastre político esto quiere decir que eran mujeres que no habían trabajado ese perfil y como no trabajaron ese perfil entonces disminuyó ahora bien es importante precisar que las cuotas de discriminación positiva tanto la cuota de jóvenes como la cuota de las mujeres se establecen con la intención de garantizar cargos por no no cargos en las instituciones políticas sino acceso a las candidaturas en los partidos políticos para esos cargos que no es lo mismo es decir estamos hablando de que ahora mismo el congreso nacional el 23% de las de los legisladores son mujeres por debajo de la cuota pero que estas cuotas no se aplican para las instancias legislativas sino que se aplican para los cargos o las candidaturas que presentan los partidos políticos otro de los elementos que nosotros pudimos evidenciar y que de hecho se hizo una investigación del programa del penud hace varios años en 2012 si no me equivoco es que las mujeres que se encontraban cargos legislativos en ese momento se le preguntaba que qué se le hacía más difícil durante las etapas o las campañas políticas y ellos hablaban de que hay una diferencia bastante amplia en la cantidad de dinero que se les da a las mujeres para financiar sus campañas políticas versus las que se les entrega o sea que a las mujeres se les entrega menos dinero para ese momento esas legisladoras especificaban eso y sería bastante interesante verificar cómo ha sido este proceso político para las mujeres durante este tiempo la juventud entonces es algo bastante interesante porque de hecho se ha mencionado mucho incluso en las redes sociales que los jóvenes eran mayoría en el congreso nacional y esto realmente no es así no es no que no 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 flor yo no puedo lo que sucede es que en el periodo 2016 2020 apenas siete personas eran jóvenes dentro del congreso nacional y cuando hablamos de jóvenes estamos hablando de personas en un rango etario de los 25 a los 35 años de acuerdo a lo que establece la ley de y sólo había siete personas en ese rango de edad exacto en los pasados comicios esta cifra aumentó a 30 pero es es un aumento importante significativo sin embargo no es la mayoría del congreso nacional 30 estamos hablando de apenas un 10 por ciento y ojo esto es en la cámara de diputados porque en el senado la cifra de jóvenes se redujo a cero no hay jóvenes no hay jóvenes o sea no hay personas que se encuentran dentro del rango de 25 a 35 años de edad mira flor ay padre que golpe me acabaste de dar porque yo estaba los jóvenes juventud a poder que bueno que se empoderaron y que están ahí que ya no solamente critican sino que ahora formarán parte de eso esas transformaciones que el país necesita pero dios quiera que puedan hacer su trabajo y que esas propuestas que ellos hicieron para durante sus campañas puedan llevarlas a cabo y luchar por ellas hasta que sean aprobadas porque por eso votaron por ellos pero entonces quisiera saber también ya que estamos hablando del tema de la mujer y la juventud el gobierno y tal vez eso no forme tanto parte del 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 informe que tú has realizado pero sé que eres una conocedora del tema luisa binader durante su campaña habló acerca de la paridad de género y que haría o que cumpliría con designar mujeres en cargos importantes sin embargo creo que en esta semana estuvo saliendo un informe lo leí creo que fue en el diario libre que decía que creo que era el 71% de los del gabinete de luisa binader está compuesto por hombres y me parece que un 18 no sé algo por ahí por mujeres y entonces hay como una especie de no hay un equilibrio exacto que opinión tiene flor batista polo una mujer que también hace estudios acerca del feminicidio y todo lo que tiene que ver con la mujer ella es abogada como ustedes ya saben qué opinión tiene flor batista investigadora respecto a esta decisión que ha tomado luisa binader de hecho es importante precisar algo y es una de las promesas que desde el principio se esperaba que se asumiera con responsabilidad en américa latina se ha asumido una tendencia que es llevar las cuotas de género por ejemplo hacia el término de paridad paridad lo que quieres decir es que se establecen en términos iguales y equitativos por sexo los cargos dentro de los trenes gubernamentales en este momento realmente no se cumplió precisamente porque si evaluamos y comparamos cómo fue estructurado el gobierno en el periodo pasado versus cómo ha sido estructurado en este momento apenas tres mujeres son ministras mientras los demás son hombres exacto efectivamente estamos hablando de que apenas un 71% de un apenas no o sea un 71% de las personas que componen la estructura del gobierno de luisa binader son hombres mientras que las mujeres continúan estando en menor puestos directivos esto habla claramente de que no se ha cumplido en términos de paridad y esto cómo lo deja parado a él bueno verificamos en términos de cómo se verán en estructuras como las feministas y otras organizaciones que son simpatizantes por los derechos de las mujeres lo deja muy mal parado y si a esto sumamos el hecho de que el tema de las tres causales del aborto ha sido excluido del código penal entonces se pone mucho mucho más grave la situación pero este tema de la paridad flor tú me corriges no le interesa mucho a la sociedad la ley yo siento como que es un yo siento y sé que tal vez algunas personas piensan igual como que es un asunto una bandera que nada más llevan las feministas pero que a la sociedad en conjunto a los dominicanos este tema como que no le importa lamentablemente yo me dedico mucho a investigar este tipo de temas pero también me interesa mucho escuchar las opiniones de los demás y me ha sentado mucho escuchar qué dicen las otras personas de otras áreas que no sean la mía respecto a esto y la percepción que tiene una parte importante de la población al menos de los profesionales que he verificado es que ellos están seguros de que este asunto de la paridad realmente la paridad y la cuota realmente no es necesario y es real primero porque se han establecido mujeres por simplemente ser mujeres y no realmente porque tengan las capacidades para asumir esto no se han sentado a pensar en que la estructura del sistema patriarcal ha creado una y un sistema que impide que aunque las mujeres tengan las capacidades para asumir puestos puedan acceder a esas oportunidades y eso es precisamente lo que busca la paridad mira 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 qué punto el sistema patriarcal 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 exacto bueno a es como que como un lavado de cerebro es como se pudiera decir algo así exacto nos impide ver realmente cuáles son las estructuras que evitan que las mujeres aún capacitándose más que los hombres en términos educativos puedan acceder a esas oportunidades y el perfil entonces de los congresistas salientes que teníamos en el congreso nacional a diferencia de lo que vamos a tener ahora de hecho había una percepción bastante interesante porque me senté mucho a verificar eso de los comentarios de en cuanto al grado académico y profesional que tenían los legisladores en ese momento y la percepción era que eran personas que ni siquiera estaban capacitadas y increíblemente el congreso del periodo pasado tenía un elevado grado universitario estamos hablando de que cerca del 84.9 por ciento de los legisladores tenían un título universitario eran médicos o eran doctores o eran abogados o ingenieros profesores una diversidad bastante amplia de profesores de profesiones y lo segundo es que de este 84 por ciento cerca del 43 por ciento tenía entre dos y tres carreras y tenían maestrías sin embargo pasó este periodo y no hicieron absoluta para mí no hicieron nada eso es tan inteligente cuántas profesiones pero no aprueben lo que tienen que aprobar exactamente estamos hablando de que esos legisladores y es específicamente el reto que tienen los nuevos legisladores ahora mismo este nuevo congreso es que dentro desde los últimos 12 años se ha establecido una amplia agenda de iniciativas legislativas priorizadas o sea proyectos de ley o leyes que el país el país necesita con urgencia y ahí estamos hablando código penal código civil el proyecto de ley de aguas la ley de cambio climático la ley de residuos sólidos y muchos otros proyectos más que se necesitan con urgencia y no han pasado estamos hablando de este que tienen más de 20 años dentro de las instancias legislativas y más de 12 años dentro de la lista de iniciativas priorizadas y solamente dos pudieron ser aprobadas y fue con mucha rapidez que es la ley de partidos políticos y de régimen electoral si eso eso yo creo que debe darles vergüenza eso de verdad necesitan ser evaluadas ahora no porque los aprobaron y de inmediato el tribunal constitucional artículos que sometían artículos derogados porque chocaba con las que es esto yo es mío o sea no no de verdad que eso debe darles vergüenza pero ya que tú mencionas el código penal en este momento está siendo objeto nuevamente de ay dios mío de atribas porque las feministas quieren que se apruebe las tres causales pero entonces yo con esa posición que o por lo menos con lo expresado por el diputado presidente de la cámara de diputados alfredo pacheco de que se conozca en una ley especial yo entiendo que eso sería lo más idóneo y lo más correcto porque no podemos señores seguir retrasando una ley tan importante como el código penal actualizarlo a los nuevos tiempos por un asunto que involucra la religión por un asunto que involucra la ciencia y sobre todo la cultura que qué opinión tiene flor batista esa es la mía pero qué opinión tienes tú al respecto con en lo que tiene que ver con que se separe las tres causales y se conozca en otra ley o que se deje ahí y que sigamos con la lucha con la lucha de nunca acabar de hecho el código penal es una de las iniciativas que tiene más de 20 años dentro de las instancias legislativas estamos hablando de uno de los códigos más importantes para el sistema judicial dominicano y no sólo para el sistema judicial es para toda la sociedad porque es el código que establece penas establece penas para los delitos entonces debemos recordar que el mundo es cambiante esto no es algo estático las formas de delictir de la misma manera también varían y se modifican a sí mismo y se mejoran y eso necesita que los códigos que se establecen para regular ese tipo de acciones sean modificados con el tiempo entonces desde mi punto de vista y mi opinión es que efectivamente es una buena idea sacar el tema de las tres causales pero porque primero esta no es una idea que inicia con alfredo pacheco es una idea que comenzó el año hace varios años cerca de tres años con el diputado manuel espinoso de san cristóbal que de hecho sometió una iniciativa legislativa que hablaba sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y era bastante amplia porque él no sólo hablaba de las tres causales sino de los procedimientos que debían establecerse y de también de las de la educación sexual que debía establecerse en las escuelas públicas y privadas que es bastante bastante interesante y de hecho esa es mi opinión al respecto sacar el tema de las tres causales para que el código penal pueda seguir su debate y pueda ser aprobado porque aún sacando el tema de las tres causales el código penal necesitará ser evaluado nuevamente y entonces establecer una ley exclusivamente especialmente que trate o englobe todo lo que tenga que ver con derechos sexuales y reproductivos no única y exclusivamente el tema de las tres causales me encanta esa es totalmente de acuerdo me gusta me gusta y ojalá que les entre esto al cerebro que lo puedan aplicar caramba que se pongan de acuerdo porque no podemos seguir retrasando esta ley tan importante ya finalmente me dicen aquí wilson que debemos hacer la pausa pero háblame así brevemente del observatorio político dominicano que ha venido haciendo he visto unos otros informes además de este con el tema de la pandemia la parálisis económica y todo eso el impacto cuáles otras investigaciones que tú sepas están en curso y que está haciendo el observatorio político dominicano el observatorio político dominicano es una iniciativa de la fundación global democracia y desarrollo nosotros tenemos seis unidades de análisis dentro de la que se encuentra la unidad de poder legislativo ahora mismo hemos hecho una serie que trata sobre las diferentes problemáticas que se han presentado durante esta pandemia por el kobe y definitivamente hemos tratado de presentar un conjunto de propuestas que contribuyan a disminuir estas este tipo de dificultades ahora hemos presentado una un estudio que trata sobre el regreso a casa el regreso a la las escuelas y el kobe donde se presenta un panorama general de lo que está sucediendo la cantidad de centros educativos y cuáles serían las propuestas o las iniciativas que se han usado en otros países y que han sido funcionales y que adaptándolas a nuestro contexto pudiesen ejercer cierta función y de hecho cómo será la educación virtual en república dominicana teniendo en cuenta que tenemos una cantidad importante de apagones al día en el país y el tema de la brecha digital también estamos trabajando con la unidad de gobierno local para verificar qué están haciendo los municipios ahora en este tema de las pandemias y el poder legislativo que ahora tiene más trabajo que nunca obviamente se va a centrar en el tema de la iniciativa de la agenda de iniciativas priorizadas el tema del código penal y en tenemos un tema recientemente que es el de la reelección legislativa pero muy bien dios mío pero es producción y producción y producción pero muy bien que bueno me alegra muchísimo flor y lo más interesante del observatorio político dominicano es que son todos jovencitos jovencitos investigadores de verdad que gracias por estar aquí en república de la verdad ya el tiempo se agotó agotadito así que a los amigos televidentes les pido que se queden ahí porque en estos minutos que nos quedan en república de la verdad regresamos con más contenido aunque sea para decirles que los queremos